¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Marcelo Ciarrochi, felicitaciones. Tremenda la última vuelta, no sé si la pista iba mejorando o encontraste el lugar para transitar, pero pulverizaste los relojes con tiempo húmedo casi un segundo de diferencia a Jocito, una muy buena clasificación. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Tuve un auto que me lo permitió hacer. La última vuelta era la última y arriesgué todo lo que tenía para tirar y la verdad que salió una muy buena vuelta. Nada, muy contento. La verdad que viene muy bien una nueva Pol. Y ahora, nada, pensar en mañana que es realmente lo que va a dar los puntos importantes, pero nadie nos saca la alegría de este rato. El pronóstico indica lluvia, o sea, tendremos un piso parecido, tal vez más húmedo y el auto ha demostrado funcionar bien. Sí, esperemos, vamos a ver qué condición nos da, pero estamos muy bien para las dos condiciones que eso realmente es importante. Bueno, nos queda esperar mañana qué es lo que nos dice el tiempo y tratar de acomodarnos de la mejor forma de eso. Sigue demostrando el auto que es muy rápido, ¿no? para clasificar. Sí, por suerte venimos encontrando el equilibrio para clasificar. Venimos estando muy rápido y bueno, lo volvimos a demostrar una vez más. Gracias, Chelo. Muchas gracias.